Hola, buenos días. Soy la doctora María López, soy tutora de residentes del servicio de reumatología de aquí del hospital. Estamos encantados de estar aquí y os presentaremos en primer lugar un pequeño vídeo que hemos preparado con mucha ilusión, en el que yo creo que refleja de forma muy gráfica y muy ilustrativa lo que es nuestro servicio. Así que cuando queráis podemos dar paso al vídeo que hemos preparado. Si queréis más información sobre nosotros, échale un vistazo al siguiente vídeo. Hola, futura o futuro residente. ¿Quieres hacer reumatología en Valdebron? Somos un gran equipo. Creo que hay un poco de problema técnico porque salta el vídeo. Habíamos preparado también unas diapositivas. Como primera noticia a resaltar, este año por primera vez tenemos dos plazas acreditadas para la formación de dos nuevos residentes de reumatología. Comentaros un poco lo que es la estructura de nuestro servicio. En esta primera diapositiva intentamos reflejar un poco esta estructura, esta organización. De forma diferencial tenemos por un lado lo que es la parte asistencial y por otro lado lo que es la parte de investigación. Dentro de la parte asistencial estamos estructurados en diferentes unidades altamente especializadas, organizadas según diferentes patologías. Como podéis ver, aunque se ve un poquito pequeño, tenemos la unidad de reumatología pediátrica, la unidad de autoinmunidad e inflamación, la unidad de técnicas e imagen, la unidad de metabolismo óseo y la unidad de síndrome de sensibilización central. Como veis, la estructura del servicio es una estructura transversal. En cada una de estas unidades docentes tenemos responsables a diferentes coordinadores sobre los que dependen diferentes consultas monográficas, como ya os decía, altamente especializadas. Por ejemplo, la consulta, la unidad de reumatología pediátrica, tenemos consultas monográficas de artritis idiopática juvenil, de síndromes autoinflamatorios, de metabolismo óseo. Igualmente, la unidad de autoinflamación, la unidad autoinflamación, pues tenemos también dos consultas, o sea, parten sobre ellas dos consultas monográficas, como son las consultas de enfermedades autoinmunes sistémicas, con la consulta de lupus y síndrome antifosfolípido, miopatías inflamatorias, oncoinmunoterapia, artritis reumatoide, artritis oriásica, espondiroartropatías. Y así, igualmente, se subdividen en las diferentes unidades, como ya os comentaba. Es decir, que es un servicio que, por suerte, digamos que podemos abarcar todas las edades de la vida, desde pacientes, realizar asistencia desde la edad pediátrica a las consultas de edad avanzada. Además, realizamos asistencia tanto hospitalaria como a nivel de ambulatorio, en función también del deseo profesional en un futuro. Es decir, si os queréis dedicar más a una medicina de ambulatorio, pues también aquí podéis realizar este tipo de asistencia. Y yo creo que, además, es una especialidad de futuro preciosa, que voy a decir porque es la que me dedico, porque tiene un marcado carácter innovador, tiene un gran perfil competencial y, realmente, en los últimos años, junto con oncología y con hematología, ha liderado lo que llamamos lo que es la medicina de precisión, ¿no? El desarrollo de fármacos biotecnológicos y fármacos innovadores. Y, realmente, es una especialidad de mucho futuro, como ya intentaremos transmitiros, si os venís aquí con nosotros. Si quieres, Mireia López Corbeto, que nos acompaña también aquí. Ella es adjunta del servicio de la Unidad de Rheumatología pediátrica y, además, fue residente. Por lo tanto, yo creo que también será muy alentador en el sentido de que la mayoría de nuestros residentes, bueno, pues tienen su plaza y muchos de ellos se han podido quedar aquí con nosotros a trabajar. Así que, cuando quieras, Mireia, continuará con la segunda parte de la presentación. Este es un poco, como os decía, el equipo, que somos 44 personas, tanto del ámbito asistencial como del ámbito de investigación. Destacar que en la parte de investigación, por suerte, también contamos con un gran equipo de investigación, sobre todo en la línea de investigación básica y traslacional, sobre todo centrado en las enfermedades IMIT, en las enfermedades inmunomediadas. Tenemos la suerte también de contar con el IMIT-Bioban, que es uno de los mayores bancos de referencia a nivel nacional e internacional de colección de muestras de enfermedades IMIT. También, desde el punto de vista de investigación, desarrollamos ensayos clínicos en diferentes fases, tanto de la fase 1 como la fase 4, y todo el equipo de investigación básica, que está conformado por biotecnólogos, biólogos, bioinformáticos, matemáticos. Es decir, que tenemos un equipo multidisciplinar en el que, bueno, por suerte, colaboramos y trabajamos codo con codo con muchísima ilusión. Veo que se están pasando las diapositivas solas y un poco más rápidas, pero bueno, no sé si se pueden volver atrás, porque yo desde aquí no las puedo mover. Pero bueno, queríamos destacar los tres ejes pivotales del servicio. A ver si con el puntero las puedo mover. Ahora sí. Vale. Los tres ejes pivotales de nuestro servicio, destacar que son evidentemente la asistencia, tanto pacientes en edad pediátrica como pacientes en edad avanzada. Aquí en estas fotos estamos las consultas de aromatología pediátrica, la doctora López Corbeto y la doctora Moreno, y en la segunda foto estoy yo, pasando la consulta de una paciente con una artritis reumatoide. Otro de los ejes pivotales es la investigación, como os decía, con un carácter innovador y sobre todo centrado en medicina traslacional de enfermedades y MIR y la docencia. No sé si ahora se quedará quieto o parado, pero si quieres, Mireia, pasar a presentar la siguiente diapositiva. Bueno, pues sigo comentando un poco lo que es la actividad asistencial en nuestro servicio. Como ha comentado la doctora López, pues es un servicio que ofrece una actividad clínica asistencial de todas las enfermedades reumáticas y como bien ha comentado, pues ofrecemos servicio a todas las edades, desde la edad adulta hasta la edad pediátrica, y tenemos una población de referencia muy importante de más de 450.000 habitantes. Nuestro ámbito de asistencia es tanto en el ámbito hospitalario como también en la atención primaria, donde tenemos una gran actividad asistencial en esta actividad ambulatoria. Y nuestro trabajo se centra en estas áreas del hospital, del campus, tanto en el área general, en el área materno-infantil, en el área de traumatología y también en el área de rehabilitación. Y damos asistencia en estos ámbitos, tanto en la hospitalización, en adultos como en la edad pediátrica, en la consulta externa, tanto del hospital como de los centros de atención primaria. También tenemos unos gabinetes, tanto de técnicas como de ecografía musculoesquelética. Damos asistencia a los pacientes que reciben tratamiento en el hospital de día y también realizamos las interconsultas hospitalarias y de urgencias que van surgiendo en el día a día. Destacar que actualmente tenemos diferentes acreditaciones de organismos públicos, como serían organismos europeos de referencia y también a nivel nacional, como los cesures y las CHUEX a nivel de Cataluña, que esto nos permite dar asistencia a un gran número de pacientes, sobre todo muy complejos y con enfermedades minoritarias. Aparte de disponer también del biobanco IMIT, como ha comentado la doctora López previamente, que es uno de los biobancos más grandes de España en el ámbito de estas enfermedades reumáticas. Nuestra actividad investigadora también es muy amplia. Tenemos diferentes líneas de investigación que ya están consolidadas, que llevamos desde hace muchísimos años, sobre todo centradas en la medicina de precisión y en enfermedades concretas, como sería el lupus, el síndrome antifosfolípido. También realizamos una amplia actividad investigadora en ecografía, musculoesquelética, también en miopatías inflamatorias, en reumatología pediátrica y en síndrome de fatiga crónica y otras líneas de investigación que están en fase de consolidación, como serían la artritis oriásica, las espondular artritis, patología reumática y embarazo, en fibromialgia y en metabolismo óseo en pacientes trasplantados pulmonares. Y otras líneas de investigación que actualmente son emergentes y que estamos trabajando en ellas, muy interesantes, como sería la inteligencia artificial aplicada en salud o la oncoinmunoterapia y la patología intersticial asociada a enfermedades reumáticas. Todas ellas líneas muy punteras y que estamos desarrollando actualmente en nuestro servicio. Nuestra actividad docente también es importante, damos docencia de posgrado, tanto la formación docente especializada de los MIR en reumatología, que este año por primera vez tenemos dos plazas, y también tenemos residentes y rotantes de otras unidades de reumatología, tanto del Estado español como de otros centros de Europa y de Cataluña. También tenemos docencia de posgrado en la universidad con un doctor que es un profesor asociado. En cuanto a la formación continuada, tenemos una formación interna en forma de sesiones clínicas de reumatología que están acreditadas, que realizamos de forma prácticamente diaria, todos los días a la semana. Sesiones también de medicina interna y que compartimos con otras especialidades, ya que es muy importante la interrelación que tenemos dentro del campus con otras especialidades, sesiones generales y también formación externa, con la posibilidad de asistir a congresos, jornadas de sociedades científicas, congresos tanto nacionales como internacionales, y estadas formativas en el extranjero para todos los residentes. Y también formación continuada para médicos de familia, los que nosotros también podemos participar. Y como no, pues la organización de jornadas, como sería la jornada anual de avances en síndrome de sensibilización central, o jornadas de reumatología pediátrica. En resumen, ¿por qué venir a Baidebron? ¿Qué es lo que nos caracteriza? Pues esta alta especialización, como hemos ido comentando, englobamos todas las edades, ¿no? Desde la edad pediátrica hasta la edad adulta, paciente altamente complejo, con diferentes enfermedades, y esto lo que nos hace es que tengamos que tener una interconexión con todo el hospital y con las diferentes especialidades del mismo. ¿Qué más? Pues estamos en diferentes ámbitos dentro del hospital, tanto en la hospitalización como en consultas externas, en gabinetes, esto hace que tengamos una multidisciplinaridad. Y por otra parte, pues la aplicación de esta investigación traslacional y también la forma de desarrollar ensayos clínicos, tanto de fase 1 como de fase 4. Y por último, destacar la posibilidad de realizar la rotación externa en centros extranjeros y participar en congresos desde el inicio de la residencia. Esta sería la foto de nuestro servicio, que como podéis ver es muy amplio. Está formado por un gran número de profesionales de diferentes ámbitos, tanto médicos, enfermeras, enfermeros, investigadores, biomédicos, computacionales, bioinformáticos, matemáticos, profesionales de todos los ámbitos. Y esto hace que nuestro servicio sea muy amplio, que podamos trabajar de forma conjunta a muchos niveles y todo para dar la mayor atención y la mejor calidad de atención a nuestros pacientes. Pues nada, esto sería la presentación y ahora, pues conjuntamente con el doctor Sandoval, que es nuestro residente de reumatología y la doctora López, resolveremos las preguntas que tengáis. ¡Hola, residentes de reumatología! Yo soy Estel y soy la residente de cuarto año. Yo soy Seba, residente de tercer año. Yo soy Hugo, residente de segundo año. Estamos muy contentos de recibir a los nuevos dos residentes este año en su servicio. Si queréis más información sobre nosotros, échale un vistazo al siguiente vídeo. Hola, futura o futuro residente. ¿Quieres hacer reumatología en Valdebron? ¡Somos un gran equipo! Médicos, enfermeras, biólogos, bioinformáticos, matemáticos, ingenieros, psicólogos y fisioterapeutas. Abarcamos todas las áreas de hospitalización. Tenemos planta de hospitalización y hospital de día. La unidad de inflamación y autoinmunidad. Unidad de reumatología pediátrica. Imagen y técnicas ecoguidadas. Embarazo en pacientes reumáticas. Unidad de metabolismo óseo. Unidad de sensibilización central. Laboratorio propio de investigación biomédica. Y unidad de ensayos críticos. En el servicio atendemos a más de 2.500 pacientes con artritis. Más de 300 pacientes con lupes. Más de 1.000 pacientes con tratamiento con inmunosupresores selectivos. Más de 500 pacientes pediátricos. Y tenemos más de 100 publicaciones propias en los últimos 3 años. ¡Ah! Y realizamos todas estas sesiones periódicas. Estaremos encantados de aclarar todas estas dudas. ¡Te esperamos! Nos están preguntando, María, ¿se hacen guardias de interna? ¿Se hacen guardias de interna o hay de especialidad durante toda la residencia? Bueno, hacen guardias de medicina interna, ¿no? Hay guardias específicas de la especialidad. Sí que es verdad que tenemos disponible un busca durante de 8 a 5. Que sí que se hacen responsables los residentes siempre con una supervisión de un adjunto. Pero lo que son guardias específicas de reumatología, no. Tenemos la posibilidad de atenderlos de forma urgente y tenemos un busca para eso. Julia pregunta que ha visto que en Vallebrona hay medicina interna y le gustaría especializarse en patología autoinmune. Y quería saber cómo se reparten estas enfermedades. Bueno, ahora, como ya os decíamos, hay una reestructuración en nuestro servicio y realmente también nosotros vemos también patología autoinmune. La consulta monográfica de la doctora Cortés, que es la que lidera la línea de lupus y antifosfolípidos, forma parte del servicio de reumatología. Y tenemos también alguna consulta que lidera el doctor Trayero, que también se ve patología autoinmune. Es verdad que en nuestro hospital también, por tradición, también el servicio de medicina interna, pues también ve este tipo de pacientes. Pero realmente, pues, en reumatología existe un gran volumen de este perfil de pacientes con enfermedad autoinmune. Están preguntando por las líneas de investigación. Si es fácil que los residentes accedan a ellas y si es fácil poder realizar la tesis doctoral. Bueno, yo como residente sí que creo que es muy fácil acceder a investigar. O sea, depende mucho de uno. Pero sí que están abiertas a medida que vas rotando en cada subunidad. Te van ofreciendo. ¿Quieres participar en esto? ¿Quieres ayudar en ese trabajo de investigación? ¿Quieres hacer este proyecto? Y depende de ti. Generalmente sí que también te estimulan que participes y tal. Y desde residente yo creo que sí que están muy abiertos a participar en todos los ensayos que hay en el servicio o trabajo de investigación o líneas que hay en general. Sí, normalmente lo que hacemos es cuando se organiza un poco el plan y el itinerario formativo de cada residente en cada una de las unidades que os he comentado. Organizamos un poco también y se planifica que hagan siempre algún tipo de trabajo con el adjunto responsable de esa unidad. Por lo tanto, que se garantiza que en cada una de estas rotaciones por estas unidades se impliquen en los proyectos que cada coordinador lleva a cabo en esa área. Entonces sí que es verdad que en eso estamos muy al tanto y pensamos que es fundamental que durante la formación de los residentes vayan teniendo también esta experiencia e implicación en investigación tanto básica como clínica. Por suerte somos unos de servicio que dispone de este tipo de grupo paralelo y de investigación básica tan potente. Entonces sí que también procuramos que hagan algún tipo de rotación por lo que son los laboratorios de investigación básica y traslacional de nuestro servicio porque pensamos que es fundamental para el futuro desarrollo profesional de cada uno de ellos. También nos están preguntando que en algunos sitios la especialidad de reumatología está muy asociada a la especialidad de traumatología. Si se comparten rotaciones, si se comparten guardias y qué conlleva. Aquí concretamente sí que estamos ubicados en el edificio de traumatología, aunque previamente estamos en el general. Realmente no en el itinerario formativo que tenéis la ocasión de poder consultar a través de la página web del hospital. No está contemplada la rotación específica por traumatología, pero hay una excelente colaboración con todo el servicio. En el programa de traumatología tenemos unas sesiones eventuales con el poder de trauma y con la biología, de forma que se comentan todos los pacientes o casos especiales o situaciones concretas. Es decir, no hay una rotación específica por trauma y la colaboración con el servicio es excelente y muy dinámica. Y bueno, igualmente sí, a lo largo de la formación, el residente tiene tres meses al final de la residencia y también quiere realizar una rotación concreta, sin problemas se puede adaptar. Nos vuelve a preguntar por las rotaciones externas. Si hay posibilidad, si se facilita, ¿cuándo es el mejor momento para hacerla? Pues siempre nuestra inquietud y creo que nuestra motivación es que el residente, evidentemente, tenga un gran perfil competencial y que además pueda realizar estancias, sobre todo en centros externos, a nivel internacional. Tenemos colaboraciones con diferentes hospitales, tanto europeos como Estados Unidos sobre todo. Es decir, procuramos que el residente tenga la oportunidad de poder hacer la rotación. Normalmente lo hacemos en el último año de residencia, porque pensamos que es un momento idóneo para que, bueno, también pueda vehiculizar un poco los intereses que ha tenido durante todo el periodo formativo. Mireia, de hecho, para contar su experiencia, que ella también estuvo en un centro externo en Alabama durante su año de residencia. Sí, exacto. Mi experiencia fue buenísima. En mi último año de residencia hice una rotación de cuatro meses, o sea que muy larga, en un hospital de tercer nivel en Alabama, en reumatología pediátrica. Y esto me dio la oportunidad de ver otras formas de trabajo, de abrirme al mundo, de conocer otros profesionales y otras formas de trabajar y aplicar estos nuevos conocimientos a nuestro día a día e incorporarlas al servicio. Y es algo que en todos los residentes se tiene en cuenta, pues al final de la residencia ver qué les motiva, qué rotación les ha gustado más o en qué se quisieran formar con más profundidad. Y entonces siempre se busca una rotación externa en algún centro de referencia que pueda cumplir con estas necesidades. No sé si, doctor Sandoval, quieres comentar tu rotación o dónde vas a ir. Yo este año sí que haré una rotación por el tema del COVID y tal. Entonces elegí un centro aquí dentro de España, iré a Madrid, iré tres meses, en septiembre, octubre y noviembre a hacer una rotación que va a estar enfocada en enfermedades sistémicas autoinmunes. Tengo muchas ganas de ir, la verdad, y en ningún momento me pusieron ninguna traba ni nada, sino que fue todo muy fluido realmente. ¿Ya está? Ya. Bueno, os esperamos. Pues esperamos. Gracias. ¿Quieres llevar nuestra bata? ¿Quieres llevar nuestra bata? ¿Vols portarla nuestra bata? ¿Quieres llevar nuestra bata? ¿Quieres llevar nuestra bata? ¿Volos portarla nuestro bata? ¡Gracias!